Hay demasiado para desarrollar, hay demasiado para hablar y lo bueno es que estamos con los verdaderos protagonistas de este Doku Reality así que lo primero que quiero hacer es hablar de la nominación de Ailén una nominación que para mí, en lo personal les digo, el día de ayer ustedes la asumieron Yo no sé por qué Adrián, el capitán del equipo amarillo, ya vino luego junto a nosotros, Dani, el día de ayer y ya se puso así como, no sé, destinado a tener que tomar una decisión no nos dieron ni tiempo a nosotros de desarrollar la idea, de desarrollar lo que queríamos nosotros hacer al término del programa del día de ayer, pero bueno, eso también a nosotros nos marcó la pauta de lo que tal vez tenían planeado o de lo que tal vez tanto Adrián como Ailén creían que iba a suceder como que más o menos entendimos y pudimos también vislumbrar como ellos estaban creyendo que iba a la competencia lo primero que quiero hacer es saber Ailén como vos recibiste y como estás ahora mismo con ese top denominada en dos oportunidades estuvimos en este Doku Reality, primero hablando en contra de Ara diciendo que lo que le pasó el día de ayer a ella porque tuvo una lesión, un corte al parecer fue un karma instantáneo, ¿por qué eso Ailén? porque minutos antes del programa ella me dijo que perdimos la competencia por mi culpa porque yo hice lento entonces bueno, me puse nerviosa y la forma que se refirió a mí no fue la manera y por eso digo que fue un karma instantáneo, nada más por eso Sí, habíamos visto que Ara te cuestionaba la manera en la cual vos estuviste en la primera competencia cuestionó que vos no le hayas guiado a los chicos y también ahí como que hubo un cuestionamiento hacia tu liderazgo Atos, porque César decía que la manera en la cual te referiste a él ante sus errores fue muy poco empático en cuanto a el tiempo de competencia que tiene él, así que vos crees que es cierto lo que él dice te falta un poco más de empatía, un poco más de comprensión con respecto al corto tiempo que él tiene en competencia y por favor también tened en cuenta que cuestionó tu liderazgo también como capitán de la Fuera Roja Mira, a mí me parece verdaderamente muy careta lo que él hizo por hablar de eso en Locu yo lo que dije en el documental fue que me pareció una lástima que él se haya rendido no su desempeño, yo no le digo nada porque se esté equivocando es evidente que es alguien nuevo y puede cometer errores lo que no voy a dejar que nadie considere como una realidad es el rendirse antes que pase el tiempo y es lo que él hizo y fue lo que a mí me molestó en suma manera de él Ahora bien, al momento de la nominación, ¿tenías miedo que vaya a Ara? ¿Pensaste que Adrián la iba a estar nominando a Ara y no a Ilén? Yo creo que verdaderamente él la iba a nominar a Ara por sobremanera y que es muy fácil, siendo que ya está totalmente nominada a Ilén, decir sí, la voy a nominar a Ilén pero bueno, la duda no lo favorece a él, favorece a lo que yo digo porque no es medio sospechoso el que cuando ya estaba nominada a Ilén y ya era un hecho ahí se hizo orgulloso de decir que la iba a nominar a ella Entonces, vos no crees que él de principio iba a estar nominando a Ilén Ailén, yo también te quiero hacer una consulta, si bien ayer te había preguntado eso hablaste con Adrián, comentaron esta situación en algún momento, yo sé que hay otras cosas mucho más interesantes que hacer con tu pareja, con tu novio pero como ustedes se conocieron en contexto competencia, en contexto reality sé honesta y contanos si es que en algún momento llegaron a hablar no sé cómo se dicen, amor, amor chis, amor sí, no sé cómo se dan de decir pero llegaron a hablar en algún momento dado de esta situación en la cual él iba a tener que ponerse del lado de su equipo y ser un verdadero líder y darle a su equipo lo que él quiere, que era nominarte a vos De hecho que sí, ya hablamos de eso en su momento y no pasa nada, si él me nomina a mí, bueno, es competencia y tenemos que saber afrontar también acá nosotros no podemos estar metiendo lo que es nuestra relación adentro y si bien yo ayer me reí cuando le vi a él que iba a nominar fue porque yo sabía que él me iba a nominar a mí pero se entendió de otra forma y no quise que se entendiera así Bueno Dani, ahora vos que estás ahí con el capitán, con Adrián por favor, quiero saber si es que en serio él la iba a nominar de una Ailén o ya se dejó arrastrar nomás por el equipo, por la masa del equipo amarillo Bueno, acá yo estoy con otros dos protagonistas del docu-reality por un lado el capitán de la marea amarilla, Adrián y por el otro lado la tengo a Ara también que fue juzgada por su propia compañera, en este caso por Ailén Vamos por turno para que nos vayamos entendiendo y la fanaticada también empiece a comprender un poco todo lo que está pasando en torno a lo que sucedía en competencia el día de ayer Capitán, primero que nada, lo que sorprendió y nos sorprendió a nosotros también cuando teníamos que proceder a la nominación fue que vos te acercaste directamente sin recibir un llamado a la producción como que asumiendo ya que a vos te iba a tocar la responsabilidad de nominar ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿sabías de que de por ahí vos ibas a ser el que ibas a nominar? ¿O de por ahí creíste que por lo que hablaron ustedes a la tarde con Ailén prácticamente todo conducía a que ella sea la nominada? La verdad que así se me dio a entender como que yo iba a nominar pero resultó que el equipo terminó nominando Cuando te preguntamos ayer si la responsabilidad de la nominación por ejemplo en el supuesto que recaía sobre vos vamos a suponer que vos tenías que elegir a la nominada dijiste que entre Ara y Ailén tu voto de todas maneras iba a ir para Ailén ¿Esto es así o prácticamente te lavaste las manos ya porque todo tu equipo había votado por ella? Yo soy bastante crítico e imparcial a la hora de tomar decisiones y de hecho que sí la iba a nominar a ella y bueno, como dijo Atos, la duda no me favorece sino lo que él dice, vamos a hacer lo que vos decís bueno, de igual manera no tenía escapatoria si es que le nominaba a ella o le nominaba a Ara iban a decir que le estaba cuidando a Ailén si es que nominaba a Ara pero si le nominaba a Ailén iban a decir bueno, se nominaba porque está Shari así que no tenía escapatoria igual Sabemos que Ailén ya es la tercera nominada hoy estamos en búsqueda del cuarto nominada o nominado pero ¿por qué motivo? como ya definiste que iba a ser tu voto para Ailén en este caso si tenías que decidir por qué ibas a elegir a Ailén y no a Ara ¿cuál era el criterio que ibas a tomar como capitán o como gladiador? justamente para demostrar que yo soy leal a mi equipo y que sí, no le favorezco al equipo rojo que siempre estoy con el amarillo bueno, acá atrás, el equipo amarillo piensa lo contrario escucha algunas palabras también de Marina pero la otra protagonista también del Doku Reality fue Ara primero Ara, quiero saber cómo estás a nivel físico ¿estás bien? ¿cómo está la herida? sí, ahora ya estoy súper bien, gracias a Dios ¿dónde fue el corte Ara? ¿fue en la zona de la pierna? ¿me recordás dónde fue? en el golpe que tuve el corte fue en la canilla pero solamente fue un golpe del momento que no podía competir porque se iba a volver a abrir pero ahora que ya está seco ya me dieron el ok de que puedo competir hoy bueno, y ahora la pregunta ¿por qué Ailén crees que te atacó ayer? dijo que lo que te pasó fue por el karma de que obviamente eso es como no te merecía pero que te pasó porque te comportaste de cierta manera ¿cómo reaccionaste vos ante esta acusación o estas palabras de tu propia compañera del equipo rojo? y yo creo que el karma le llegó a ella porque siendo que supuestamente es mi amiga jamás le desearía el mal y estaría feliz porque tiene un golpe y de su parte vi que estuvo feliz porque me golpeé y no podía ser la última competencia pero bueno, ahora me doy cuenta que no es así que ella lo único que va a hacer muy pronto es traicionarme pero bueno, también se vio claramente que cuando el capitán del amarillo iba a nominar ella estuvo súper feliz porque sabía que no le iba a nominar a ella era muy obvio, aparte que le preguntaron en el momento y le dijo que fue por la nominación que íbamos a tener en el momento después cuando se vio que el capitán no iba a nominar iba a ser lo del equipo amarillo cambió completamente su cara porque sabía que ella iba a ser la próxima nominada bueno y acá hay una opinión dividida porque por un lado Adrián recién me decía que él iba a votar en este caso por Ailén y no por vos pero vos me estás diciendo lo contrario que crees que el voto en este caso iba a ir para vos teniendo en cuenta la decisión que tomó el equipo amarillo porque fue una decisión del equipo amarillo en su totalidad ¿crees que fue justa? ¿crees que Ailén se merecía ir al bote negro? la verdad que sí se merecía porque en las prácticas ella era mucho más rápida en la competencia que tuvimos ayer por el viernes que teníamos que hacer y yo creo que se dejó perder simplemente para que no se vaya nominado su amorcito o sea el capitán en ese caso fue Marcos por culpa de ella bueno de igual manera chicos tranqui que todavía nos queda esta jornada este día para saber quién va a ser el gladiador o gladiadora nominado o nominada así que en competencia y ante esas competencias del día de hoy es que vamos a estar midiendo si es que los dichos y las hipótesis de ustedes son verdaderas así que ya va a tener